Rechazo, porque acá te contamos cómo se va renovando toda la línea Sarmiento, los vehículos nuevos, recién estrenados, y de repente, esta situación, ¿no? Volvieron a atacar algunas formaciones durante las primeras horas del día, cuando dos de esos trenes fueron pintados por grafiteros. En la salida de la estación Caballito, bien tempranito en la mañana, uno de los trenes, el RC05, que iba hacia 11, se fue pintado por personas que aprovecharon que estaba detenido unos minutos, esperando para ingresar a la estación para realizarle esas pintadas. El segundo es el RC04, otra formación que también fue atacada en la misma zona media hora después. Después, más tarde, el trabajo para recomponarlos.